¡Hum! ¡Kasudomo! Y analizando al respecto de todo esto Además que hay que recordar que todavía falta un capítulo más Donde veremos la conclusión de este combate Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno, el capítulo 63 está titulado El principio del fin Y comenzamos directamente el episodio con los resultados del ataque de Hades Ya que como recordaremos en el capítulo anterior Debido a la sangre del dios Hades Pudo potenciar su lanza para así obtener un poder tremendo Aunque esto a costa de su energía vital Aún así, el poder que obtuvo fue demasiado Para que Qin Shi Huang pudiera detenerlo Por lo que resultó gravemente herido Y en el principio de este combate Observamos la terrible herida que ha sufrido el primer emperador De esta forma observamos las reacciones ante el tremendo poder de Hades El público está totalmente sorprendido ante tal demostración Por otro lado, también vemos a algunos dioses Entre ellos a Thor El cual parece aliviado después de lo ocurrido Por lo que al parecer, a pesar de que tiene cierta afinidad por los humanos También estaba muy interesado en la victoria de Hades Posiblemente porque le tiene un enorme respeto Por otro lado, también se nos muestra a Shiva El cual al parecer sigue con su tratamiento Diciendo que Hades puede hacerlo También vemos al mismísimo Loki El cual ya en varios capítulos no había aparecido Algunos mencionaban la teoría de que tal vez estuviera intentando matar a Buda Como lo había prometido Pero al parecer simplemente está viendo el combate Otro dios que se nos muestra es el mismísimo Odín El cual reconoce que al parecer este es el poder que fue capaz de eliminar a los titanes Por último, también observamos la reacción de Hermes y Zeus Los cuales se sorprenden debido a que el ataque de Hades fue capaz de atravesar el arma divina Es decir, la armadura de Qin Shi Huang Por otro lado, Adama se encuentra sonriendo ante lo ocurrido Mientras Ares llora de felicidad después de ver el máximo poder de Hades Y ahora sí, continuando con la situación nos damos cuenta que efectivamente La armadura de Qin Shi Huang ha sido rota Y a la vez estaba perdido una parte de sí misma Por lo cual tanto Heir como Brugil están bastante preocupadas respecto a lo que pasó Además de que Brugil nos recuerda la situación de los destinos compartidos Por lo que efectivamente este daño que ha sufrido la armadura de Qin Shi Huang Afecta directamente también a la Valkyria Albert Por lo que sí, posteriormente se nos muestra una escena en donde tanto Qin Shi Huang como Albert Están gravemente heridos al compartir sus destinos La verdad es que esto es algo interesante Ya que anteriormente nunca se nos había mostrado que en medio de la batalla La Valkyria hubiera sufrido daño Obviamente sabíamos que compartían destinos Pero no que el daño recibido por el arma divina también afectara directamente a la Valkyria durante el combate Eso también viene precedido a que en varios combates directamente no teníamos mucha presencia de la Valkyria Por lo que no sabíamos lo que le estaba pasando Pero al parecer sí, por cada daño que recibía el arma divina La Valkyria se veía directamente afectada Honestamente este dato me parece bastante interesante Pero bueno, posterior a esto pasamos con una conversación entre Qin Shi Huang y Albert En donde Qin Shi Huang está preocupado por ella Diciendo que si se encuentra bien y disculpándose con ella debido a que por su culpa ha sido herida Ante esto Albert confirma que comparado con sus heridas Lo que ella ha sufrido no es nada Preguntándole directamente a Qin Shi Huang si él está bien Es en ese momento donde Qin Shi Huang responde épicamente Que comparado con el dolor de los demás Puede soportar algo como su propio dolor Sin importar cuanto sea Haciendo directamente sonreír a Albert Algo que es muy interesante de este episodio Es el protagonismo que se le está dando a la Valkyria La verdad es que conforme han avanzado las batallas del Ragnarok Cada vez las Valkyrias son más participativas e importantes en el combate Algo que sin lugar a dudas me encantan Ya que si las Valkyrias son vitales en las victorias o derrotas de los humanos Además de que también se están jugando la vida Por lo que se me hace muy importante ver su participación De esta manera pasamos con las opiniones generales de Okita Souji y Sasaki Kojiro Los cuales comentan que debido a esta herida Qin Shi Huang no podrá usar su brazo izquierdo Además de que sus balas de aire han sido completamente inhabilitadas Por lo que la situación actual para Qin Shi Huang es terrible Por lo que si debido a que ese brazo izquierdo lo estaba utilizando para bloquear En este punto Qin Shi Huang no tiene ninguna manera para defenderse De los ataques directos del dios del inframundo De esta manera ahora si regresamos al combate Donde Hades reconoce una vez más a Qin Shi Huang Diciendo que debería sentirse orgulloso Ya que ha podido acorralarlo hasta el punto de obligarlo a usar ese poder De esta manera se nos declara que el poder del rey de los muertos es abrumador Por lo que Qin Shi Huang ya no tiene nada que hacer Regresando de esta forma con Qin Shi Huang El cual le dice a Albert que a este paso no ve ninguna oportunidad para ganar Por lo que es momento de arriesgar todo en el último ataque En este momento Albert se molesta por la declaración de Qin Shi Huang Diciendo que es impropio de él Y le pregunta por qué está haciendo esto Y qué es lo que realmente quiere A lo que se nos muestra una de las escenas más bellas del episodio Ya que Qin Shi Huang con una sonrisa en su rostro le dice Quiero ganar De esta manera Albert le corresponde con una sonrisa también Diciendo que ya lo sabe Y terminando por decir que los reyes son verdaderamente egoístas Observando una unión mucho más profunda entre Qin Shi Huang y Albert La verdad es que me encanta el equipo y la relación que se creó entre Albert y Qin Shi Huang Y honestamente a pesar de que no se ha desarrollado todavía Quiero que en algún punto de las batallas futuras llegue a ver un poder superior en los Volunt Debido a la relación o la unión que existe entre estos dos seres La verdad es que me sonaría muy interesante que viera una especie de segundo nivel en el Volunt Pero bueno continuando con el manga Albert acepta la determinación de Qin Shi Huang diciendo que va a darle todo su poder A lo que comenzamos a observar como la armadura de Qin Shi Huang está cambiando de forma Explicándonos que la runa del nombre de Albert significa guardiana del ejército Y además el significado de eso es la reforma de las mangas de armadura divinas Por lo que si aquí viene el power up que todo el mundo estaba llamando guionazo Ya que al parecer del brazo derecho que le quedaba a Qin Shi Huang surge una espada Y en este momento por palabras de Bruehill se nos explica que la defensa más fuerte es un ataque Y bueno vamos a tratar de explicar esta situación ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Básicamente se nos dice que el poder de Albert desde siempre fue el cambiar de forma O adaptarse a la mejor defensa posible para el usuario Como recordaremos se nos dijo en un principio que la especialidad de Albert era la defensa Por lo que tenía mucho sentido que en realidad su arma divina fuera una armadura Ahora como sabemos la gran mayoría de las Valkirias tiene una habilidad especial y no simplemente ser un arma En este caso la habilidad especial de Albert es adaptarse a la mejor defensa para el usuario Pero lo interesante de todo esto es que para este punto de la batalla la mejor defensa para Qin Shi Huang Tal como lo dice Bruehill es un ataque Ya que directamente el seguirse defendiendo como lo había hecho hasta el momento ya no tiene ningún sentido Por lo que si Albert se adaptó convirtiéndose en una espada para que así Qin Shi Huang pueda defenderse Y bueno básicamente esta sería la explicación del nuevo power up de Qin Shi Huang Y la verdad es que a mi parecer tiene muchísimo sentido Algunos cuestionaban la situación debido a que se creía que esta espada surgía debido a la habilidad del Shi Zhou de Qin Shi Huang Pero eso si no tendría sentido ya que esta simplemente es una habilidad de arte marcial Por lo que solo implica los movimientos del primer emperador La que realmente tiene la capacidad de crear esta espada es Albert Cosa que a mi parecer es bastante lógico de acuerdo a lo que se nos explicó Otra cosa que comentaban es por qué si tenía esta capacidad nunca la había usado Y bueno de acuerdo a los comentarios de Qin Shi Huang al parecer en este punto está arriesgando todo Por lo que esto nos hace entender que debido al enfocarse en el ataque y crear una espada Albert también está descuidando la defensa Lo que nos querría decir que la armadura de Qin Shi Huang para este punto es mucho más débil que antes Y esa es la razón por la cual Qin Shi Huang no había activado esta habilidad hasta el último momento Y bueno no sé ustedes pero a mi me parece bastante lógico lo ocurrido Se creó mucha polémica sobre todo porque se habló antes de que saliera el capítulo Y todavía no teníamos los detalles al 100% Pero yo creo que con esta explicación que nos han dado todo queda bastante claro Pero de igual manera pueden dejarme su opinión en los comentarios Y ahora sí ya con esta espada formada continuamos con el capítulo Ya que Qin Shi Huang declara que él es el emperador Y el orgullo de un rey está en proteger a su gente Ya que claramente Qin Shi Huang está cargando las vidas de toda la humanidad En este punto ante la declaración de Qin Shi Huang Hades se prepara una vez más para lanzar su poderoso ataque contra el humano Explicándonos en este punto que el rey del inframundo que sacrifica su propio cuerpo Cargando con el orgullo de los dioses sobre sus hombros Enfrenta al rey del comienzo que lucha por el bien de los ciudadanos Comprendiendo mejor que nadie el dolor de las personas Diciéndonos también que solo un rey puede comprender el corazón de otro rey Ya que ambos tuvieron juntos el presentimiento de que el fin del combate se aproximaba Observando una intensa escena de Qin Shi Huang y Hades parados frente a frente Listos para dar su golpe final Y observamos una vez más el ataque más poderoso de Hades Y Cor Eos amanecer guiado por la sangre Mientras que Qin Shi Huang utiliza la técnica del Shijou en forma de espada Obviamente a la vez combinándolo con el ataque más potente de la espada de su Valkiria En este punto observamos como el ataque de Hades tiene muchísimo más potencia que el de Qin Shi Huang Por lo cual su ataque se ve desviado muy fácilmente Mientras el ataque de Hades sigue su camino impactando directamente en Qin Shi Huang Y arrancándole un brazo en una escena que es simplemente espectacular Declarando en este punto que el ataque del rey de los muertos ha superado al rey de los humanos Observando las reacciones de los humanos los cuales sienten la derrota Dándose cuenta de que a pesar de que Qin Shi Huang ha usado su ataque más poderoso Esto no ha sido suficiente para enfrentar el abrumador poder del rey del inframundo Albert en este punto también se siente derrotada Diciéndole a Qin Shi Huang que al parecer ni combinando su poder han logrado el objetivo Pero en este momento observamos una reacción bastante interesante de Qin Shi Huang El cual dice con una mirada de sorpresa y alegría que hermoso Veo las estrellas mostrándonos que al parecer todavía hay esperanza para la humanidad Y levantándose una vez más ya prácticamente sin energías para continuar el combate En ese momento vemos como Shun Yan la madre de Qin Shi Huang dice que ya hizo más que suficiente De igual manera los humanos le ruegan a Qin Shi Huang que ya se detenga debido a que ya ha demostrado todo lo que tenía Pero sabemos que un rey jamás se doblega y nunca se rinde ante nada Obviamente esto no puede terminar hasta la muerte de uno de los dos Y es en este punto donde Qin Shi Huang comienza a decir una frase totalmente épica Mencionando que un rey no duda, un rey no se inclina, un rey no depende de nadie y un rey no se rinde Preparándose para enfrentar a Hades una vez más Y terminando de esta manera el episodio para dejarnos a las puertas de la conclusión del combate Y bueno la verdad es que este episodio ha sido sencillamente espectacular Como dije ha habido mucha polémica respecto a Qin Shi Huang Pero bueno ustedes pueden dejar todos sus comentarios aquí en el video Además de que recuerden que todavía nos falta el capítulo 64 que ya saldrá pronto Y estaremos trayendo de igual manera la review Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Lestad Almora, Luis Macosta, Carlos Derrete Rocha, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós